En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Irapuató, Guanajuato, ya que hoy por la mañana el presidente Ricardo Ortiz rindió su primer informe de gobierno, en el cual él y el gobernador presumieron de que este municipio era en el que más se le invertía en la seguridad pública en todo el estado. Por esta razón, venimos a preguntar a la gente qué opina sobre esto. Somos de aquí y vemos todo lo que no ha arreglado, y la inseguridad sigue igual. Entre más y más se escucha más y más de inseguridad. Hablaba de que la inseguridad es en lo que más se le invierte. ¿Usted ha visto mejoras? La verdad no. ¿Qué ha visto usted? Pues aumento de inseguridad. No es casi donde queda se balacen. A ver que ayer había la ganadera acá por la primera de mayo también. Usted puede hacer lo que quiera, pero en la realidad no se ha dejado para nada. La mejor y sí le ha inyectado muchísimo recurso a la inseguridad. El problema es que no se ha reflejado, tristemente. Nosotros que estamos, que somos beneficiados de ese servicio, tristemente no. Yo, la verdad, no avalo lo que él dice. Perdón, pero no, no lo puedo avalar porque nosotros hemos vivido una situación difícil. Es insuperable. Por eso la razón, no puedo dar más palabras, pero la inseguridad existe, está fuertísima, muy fuerte. Y no nada más en la ciudad, de igual manera en las comunidades. Él puede dar nototas verdes, de luz verde, que todo está perfecto. Yo quisiera que él se saliera a la calle, que él estuviera en las comunidades, solo, sin sus guaruras. Que estuviera solo para que vea realmente que viva la triste realidad que vive Irapuat. Esto es denigrante, que es horrible. Yo salgo a la calle y no puedo salir con toda seguridad de decir no me van a asaltar, no me van a secuestrar. Tiene que salir uno a la calle triste, así puedo decir, ya no con seguridad. Entonces, mi querido señor presidente, le reto a que salga a la calle solo o sin guaruras. Que se meta en las callecitas, que vaya a las comunidades a caminarlo, para que él vea. A ver si es cierto que sigue dándonos igual estas notas. La inseguridad es en lo que más se le invierte. ¿Usted cómo ha visto la inseguridad de su mano? Mala. Malísima. Malísima en todas las colonias aquí de Irapuat. Nos han prometido ahí donde vivo yo que iban a mandar y nunca han mandado nada. Nada, nada. A veces nos echan mentiras, que prometen y prometen y nunca hacen lo que se de verdad se necesita. Pues muy mal, la verdad la inseguridad está muy mal. No es un secreto, todo el mundo sabe que hay inseguridad. ¿Cómo ve usted que el presidente diga eso? ¿Usted ve reflejado seguro aquí? No, para nada. No podemos andar de noche, ni siquiera aquí en el centro, porque todo mundo sabemos que es inseguro. Así que no se nota para nada la inversión. Sigue habiendo una falta de seguridad tremenda. Necesitan ser más enérgicos con los delincuentes. Yo los veo muy blanditos con los delincuentes. No he visto ni una ni otra cosa. Simplemente hay una falta de seguridad tremenda. Pues la verdad sí nos hace falta mucha seguridad, porque la verdad uno ya sale a la calle con mucho temor. ¿O ya no salemos? O ya no salemos. Tan solo allá para donde vivemos se ha visto muchas muertes últimamente. ¿Cómo ha visto los delincuentes? Ay, pues con tanta inseguridad. Ha habido mucha inseguridad, donde quiera. O sí, que se invierta más, pero que sea cierto, pues para que haya más seguridad, porque la verdad está trabajoso con todo lo que pasa. No sé si haya habido resultados como lo cuentan, porque sí hemos visto algunas cosas en cuestión de inseguridad aquí en Irapuato. Robos, ha habido robos. Lo que es al general en Irapuato sí hemos sentido algo de inseguridad. Yo creo que no ha valido la pena. Yo pienso que deberían invertir en otro tipo de cosas. En el informe de gobierno, y hablaba de la inseguridad, ¿qué es en lo que más se le invierte? Más de 300 millones de pesos se le invirtió en la seguridad para el pueblo. ¿Usted cómo se ha sentido últimamente aquí? Pues de todos modos insegura. Insegura porque se me metieron dos municipales hace unos meses. Se me metieron en la madrugada a mi casa y digo, se metieron hasta por el balcón de mi casa, por la terraza. Y que porque unos vecinos dieron una alerta, digo, dos policías municipales, digo, eso no lo deben de hacer. Y la verdad, pues yo desconfianza ya les tengo a todos. ¿Cree que ha valido la pena invertir tanto dinero en seguridad? No, porque pues no se ven resultados. ¿Cuál seguridad? No hay seguridad. Más bien, ¿hay inseguridad? No. Sigue siendo... Ahorita precisamente me habló mi hija de otro teléfono que la asaltaron. Le habla uno a la patrulla y no, no nos contesta en el teléfono. Yo digo que no, eso no es cierto. Tanto dinero para lo mismo hay. Está en la misma inseguridad. Es hasta peor. Pues ahí lo tiene usted. La ciudadanía opina que la inversión de la que presumieron el presidente y el gobernador no se está reflejando en la ciudad de Irapuato. La inseguridad cada vez va de mal en peor. Algunos ya no pueden ni salir a la calle y otros viven con miedo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Paola González.